¡Suscríbete al canal! 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 La ganadora resultó ser Jacqueline, que se convierte de inmediato en inmune. En la contrapartida, Carlina llegó en último puesto, transformándose de esta forma en la primera nominada. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, comencemos a vivir entonces un nuevo día en el refugio. Un día en el que será presente nuevamente la peor pesadilla de los sobrevivientes, los ninjas. ¿Qué onda ayer con Dolores? No, le pregunté por qué no me hablaba, que me dijeran que no fuera mala onda, pero esto es que estoy preguntando un caso puntual, que es por qué no me hablé. Como va a partir la conversa, ¿cachai? Sí, pero no, nada así como, y nos dimos vuelta en el mismo tiempo a todo el rato. Así que eso volvió igual. ¿No está más buena onda aquí? Sí, por eso aproveché de hablar con él. Buena, buena onda. Nosotros con el Claudio igual estábamos así, medio, qué onda, y las guajas Roxana. Se equivocó a la rutina. Qué onda. Yo ento sentímonos. Está hablando con este hueco. Es igual más nosotros, hueá. Voy a nominar. ¿Ah? Me voy a nominar a ellos. ¿Ellos a ti? Sí. Mañana vuelo. Me voy a ganar con un cuate casi, medio. Esto ya no es un juego. Esto es competencia. Sí. Ayer se fue a hablar con... Bueno, cuando yo salí a hablar con Cristiano, estaba con la tuya. Sí, pero no. Muy bien Claudio, me sorprende cada día más. Tengo una sola línea. Por lo que me dijo. Y el pollo, el ojo. Sí, el ojo. Todas me andaban agarrando a mis sueños. Ah. Se me andaban con los pantalones de conejita y la plega también. Desde el pollo hasta la agatanza. No hay que... 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 Está muy líquido, ¡qué asco! No, está muy excitado ese de cazuela. ¡Ay, no! ¡Oh, eso es esto! Es porque es macho. Está en celo. Está en celo. Ya, dale. Ya. Eres un héroe. No, qué héroe, soy un... Que limpia porque quiere limpieza, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasaron para haberle buscado? No, está enojado. Cuando le dije, ¡ay, vas a hacer fueguito! No, al fincha no me metanica. Estuve limpiendo todo eso y no tiene ni la esencia de limpiarme. Qué verdad, por lo menos. No soy yo. Se le empecé hasta la mañana a arreglar. Hay que decir lo demás. Yo limpio porque quiero limpio donde vivo, pero no... Igual yo también siempre siento culpa de eso. Así que de forma personal... Yo dormí, escuché todo, lo ruido... Para que después... De forma personal igual te pido disculpas porque igual debiera haberlo... Igual yo atinado a hacerlo. Pero después ahora lo vamos a hablar para que no suceda más. ¿Ya? Yo voy a tocar el tema. Es que cómo se vuelve a romper todo. Se pasaron... Chicos, ¿quién empezó todo? ¿Quién empezó todo ayer? ¡Mario! Ya, viste... ¿Quién tiró el primer vaso? ¿Quién tiró el primer vaso? ¿Quién tiró el primer vaso? No. No tiré nada. ¿Qué anoche viene? ¿Los vas a esto, sí? No, que tampoco ingresaron acá. No, que eran... Pero mirá, estoy... ¿Qué cosa, si no pasó nada? ¿Qué te estoy hablando? Voy a dejártela. Ah, no voy... Mario te lo mandaste, el condoro. ¿Por qué siempre, Jaela? Hay un Dios que está mirando... Y él es el verdadero juez del mundo. No, si Menare también se volvió loco, Menare. Locos. Locos. ¿Qué fue lo único que nos volvió loco, Mario? Que si te tenían agarrado de una mano, ¿cierto? Están todos locos. Estas mujeres también se volvieron locas. Y culpable de todo esto no fue con nosotros. Por las mujeres. La verdad es que es la gente. Oh, está buena. ¿Por qué? Desorden que hiciste mucho ruido. No, ruido no. Y ahí desordenar por nosotros no haber limpia. Porque yo sé que tú te lealtas y lo así porque querés. Pero nosotros no queremos que tú seas nuestro hermano. Entonces te pido disculpas por el desorden que dejamos y nos ordenamos. No, ruido. Usted puede hacer lo que quiera. Son jóvenes, puede hacer lo que quiera. Pero veo mucho los ordenes cuando se hace un cóctel. No hay respeto para nadie. O sea, un cóctel está hecho para disfrutar. No para entrar a robar y sacar. Entonces uno hasta tiene vergüenza de compartir con gente que ve que el lugar de disfrutar está... Yo limpio porque a mí me gusta vivir en la limpieza. Y yo además disfruto porque trabajo y me paso mi tiempo. ¿De acuerdo? Es muy incómodo levantarse y limpiar huevos que no son la suciedad normal. Que son daños que han hecho porque ustedes han querido. Yo voy a ver si el próximo cóctel ahí la gente se porta bien. Yo sigo en el cóctel. Si no, yo me retiro y voy a dormir a un semana. Michael Jackson no me interesa ni nada. Yo agarro mi huevo y voy a dormir. ¿Te parece bien? En síntesis hay posibilidad que nos portemos bien, siendo que ahora vienen muchas cosas. No te puedes dar la mano con mucha fuerza. ¿Me echáis? Es porque lo considero ilógico. Es lo primero. Yo te creo. Tú sabes que yo te creo. Alguien tiró jugo. Quedamos sin ningún vaso. Y después el último es que nadie limpia. Entonces yo, que a mí me gusta limpiar la casa para tenerla siempre limpia, para pasar el tiempo también. He tenido que limpiar lo que no corresponde a la suciedad normal de la casa. Entonces le cuento otra falsa respeto. Tenía una cara maldita. Es que siempre lo quise hacer porque es como algo travieso. Sí. Que nunca pudiste hacer en tu niñez. Y ahora como un simpático. Entonces ahora... Yo le dije a todos los que rompieron un vaso y tiraron que tienen que limpiar. Sí, van a limpiar. Y todos me dicen... No, pero quedé impresionados. Se desbordaron. ¡Un ninja! ¡Quieto, quieto! ¡Hola, mi hija! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo siempre dejo más limpio Te bañáis, no te cuesta nada limpiar Lo que sucede es tú Obvio, no, por eso me extrañan Porque yo nunca dejó cochino Incluso me metí y saqué pelos para bañar En las dos duchas Y no se ha duchado nadie desde que yo las lavé No sé ¿Cachá? Entonces no puedo haber sido nadie más que ustedes dos No sé No sé, te lo digo en buena onda Así como para que no duchemos en algo limpiecito Sí, pues yo siempre limpio antes de ducharme Entonces por eso me extraña No, es que ahora está limpia Hay que limpiar después de ducharse Pero yo la limpie y saqué pelos antes de ducharme Para que te aviso, para que no estaba tan limpio No les cuesta nada No hacen nada en todo el día No hay nada más rico que ducharse en algo limpio No, no hay nada no te vayas No, no hay nada más No, no hay nada más No hay nada más No hay nada más Pero nunca va a pasar ¡Joder, para allá! ¡Quieto, quieto! ¡Hola, niña! ¡Nosotros venirán son de paz! ¿Tú qué eres? ¡No, tranquilo! ¡Hay muchos, niña! ¡Y con pistolas! Tenemos un mensaje importante que dar ¡No se acerquen más! ¡No se acerquen más! Mira, con pistolas, le voy a forrar un palo, se me disparan Si vienen en son de paz, ¡dejen las armas! ¡Dejen las armas! ¡En el suelo! No les conviene pelear Se van a respirar, Ñero, ahí nosotros vamos a ver el mensaje Sí, déjenlo, tranquilo ¿Por qué no estamos en la ch... y les robamos la casa? ¡Tranquilos, tranquilos! Venimos a entregarles ese mensaje ¡Tranquilos, que se vayan! ¡Déjalos, déjalos! ¡Déjalos, déjalos! ¡Oh, casi le llega a mandar! ¿Qué dice el audio? Ya juntémonos Que hay un participante de... Tenemos algo que es muy importante para ustedes, nuestro poder Queremos lo más valioso que tengan a cambio ¿Qué están dispuestos a dar? Yo me sacrifico Yo también En 48 horas, pasaremos a buscar lo nuestro Yo me sacrifico, amigos Hay que entregar a Mari ¡No! 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 ¡Ay, me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Me muero! ¡No me 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 muero! No lo tienen suscriptores ¡Eso es mi favorito mío! No me muero Yo me pongo por acá Dame la culpa de nada ¿Por qué no han traído? ¡Le sacaron su ropita! ¡Le sacaron su ropita! Pero este es lo único que te quedan por aquí. ¿Como das chicas? ¿Es de mi? Epañoles de mi mamá ¿Y esto? Esto es de mi hermana Son unos amigos ¿Seguro? Mirá ¿Es de mi hermana? ¿Pullo? ¿Es de mi hermana? Es de mi hermana ¿Es de mi hermana? Mira, 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 mira. Oh! Espérate, espérate. Yo no tiene la culpa de nada porque te han traído aquí en mi vida. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos acá, porque si no nos van a quitar esto? Y en 48 horas pasaremos a buscar lo nuestro. Vamos, tenemos que entregar a Mario. ¿De quién es? ¿De mi hermano? ¿Así? ¡Claro! ¡Qué buena! Cuando nació, me compré esta. ¡No! 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 Falección heavy. Aquí aprende a tirar el placo con estos camas. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo mamá? Sí. Bueno, yo quiero saber qué es lo que dice el mensaje. ¿Qué significa el mensaje? ¿Qué tiene de nuestra familia? ¿Tenemos...? No, yo creo que son estas cosas las importantes. ¿No? Pues ya las entregaron, ¿no? Sí, pues son nuestras familias. Miren abajo. ¿A mis padres? Sí. Este vestido de mi mamá. Este es mi hermana. ¿A mi novio? ¿A mi mamá? A mi mamá. Ese día, cuando se iba el camión, nosotros le sacamos el refrigerador desde arriba. ¡A mi mamá! 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 O sea, obvio que no, pero ¿traerían una mamá? Entonces quizás quieran los refrigeradores. Ya, pero ¿qué quieren? No, prefiero que muera mi hermana. ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¿Algo o alguien? Algo. Algo. ¿Mario muerto es algo? ¿Cómo vamos a entregar el rifle? ¡No! Sí. Mira, si entregamos... Yo también lo traigo. ¿Cuántos días? ¿Se van a traer a él? ¡No! ¡El refri! ¡El refri! ¡El refri! ¡El refri! ¡El refri! ¡No! ¡No! ¡Van a venir en 48 horas! ¡No! Entreguimos la casa entera y no entreguemos el refrigerador. No, no entreguemos ahí. La casa entera. ¿Durmamos ahí? ¿Puedo decir algo? Mira. Los seres que no son valiosos, ¿cachai? Pero igual, cuando no comen, les cambia el estado de ánimo. Sí, es más notable. Mira, traslademos las camas ahí adentro, conectamos el refrigerador adentro. ¿Cómo podemos vivir en esa casa? No, el refri. ¿Semana? Se aguanta. Ellos quieren eso, yo creo. Entreguémosle... ¿Ellos quieren eso? Algo valioso no hay nada. ¿Y del Ignacio? Mira. ¿La medalla del campeonato del año pasado del NFP? El refri no. Espérate, yo tengo una idea. Hagamos el máximo pan posible. ¡Ay! ¡Claro! Y entregamos las cosas. Con pan vamos a durar. Con pan vamos a durar harto tiempo. ¿Una semana? No, para eso... La comida no. No, la comida no. Preguntémosle al sabio de la tía, por favor. Dice lo más valioso, a ver. Al sabio, preguntele al sabio de la tía, por favor. ¿Qué opinas, Benny? Un refrigerador. ¿Cierto? ¿Entregar refrigerador? Es lo más valioso. Lo más valioso es entregar las cosas que regimos, las fotos, la familia... No, no, no. No, no, no. Si a alguien no le importa eso. No, no, no. Es algo que yo deciros. Amigo, tomemos nuestro tiempo, tenemos 48 horas. Pero yo, mira, analizando las cosas, lo más importante que tenemos nosotros es... La verdad. La heladera. No sé, yo digo lo que más se plantea. ¿Y la dosa solar? ¿Qué podemos hacer? No, no, no. ¿Ves? Con harina se puede hacer de todo, ¿no? Masa. Sí. Sí. ¿Y tú que estés desde el principio? Sí. ¿Cuánto tiempo sin comiendo pasta? Tiene una idea. Tiene una idea. Así es el asadero. Eso es lo más importante para ellos. Pero vamos bien la transacción, pues. Claro. Mira, cuando llega la carne, la comemos los primeros dos días, comemos toda la carne. El resto, ¿cuánto? ¿Cuándo nos comimos el chancho? Comamos un asadito rico hoy día o mañana. ¡Sí! ¡El flipper! ¡El flipper es lo más importante! ¡Sí! ¡No! ¡No! Los caballos... ¡La cazuela! ¡No! ¡No! ¡Que no se quieren en la cazuela, no! ¡La cazuela! ¡No! ¡No! ¿Pudieron robar el... Dovis Vitton. Sí. Mi mamá. Estas son las que son carísimas, que se llaman Vitton. ¿Eh? Sí, Dovis Vitton. ¡Ah! Una de las que querés pedir ahora. Mi mamá. Sí. La tendrán... La tendrán... La tendrán... La tendrán... Obvio. ¡No! ¡El refri no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sobre mi cadáver! ¡Sí! ¡El refri! ¡No! 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 ¡No y tengo un apoyo! ¡No! ¡Un solo apoyo! ¡Nadie más te lo envuelrop! ¡No! No, no. El vení quiero... Nos vamos a unir de hambre. Nos vamos a unir de hambre. Te juro. Te juro que prefiero dormir todo lo que queda adentro de esa casa con el refrigerador conectado con los enchufes. No puede ser el rey. ¿Por qué no? Pero si ellos no quieren esperar es que hagamos algo. Quieren que le entreguemos algo. La casa entera. No. La cazuela. ¿Qué más importante, el refri o la casa? Seguimos en la casa. Entremos de todos nuestros libres. Todos partamos de año cero de nuevo. Ahora puedes comer sin remordimientos con las nuevas galletas Crackers Twistos de la Huerta. Prueba sus exquisitas variedades. Crackers con hierbas y crackers con tomate y albahaca. Son aireadas y con ingredientes naturales. Además, las nuevas galletas Twistos de la Huerta son libres de colesterol, no tienen conservantes y como el resto de la familia Twistos, son cuidadosamente horneadas. Para comer con la conciencia tranquila, Twistos, tu break rico y natural. Sonbornos 3 Son 2 de dos días. Sí. Trinta左右 de ropa, hacemosแ... Atrévete suéter si poncho es La Polar, el invierno también es para pasarlo bien y qué mejor que con la nueva colección Atrévete suéter si poncho de La Polar conoce todos los estilos y colores de suéter si poncho que tenemos a tu disposición para que luzcas siempre a la vanguardia sin importar la época del año porque verte bien está en ti, no te quedes fuera de esta nueva tendencia ya lo sabes, atrévete con suéter si ponchos La Polar ¿Qué podemos conservar? ¿La harina? Mira, mira, mira todo lo que tenemos No lo comemos ni que comerlo los primeros días Bueno, ya vamos a entregar Está llorando con su muñeca el Mario Yo me sacrifico Mario Juan, si quieres al ref Tu muñeca, de tu polora Yo me sacrifico Entréguenme a mí, ¿por qué no? Si quieren el ref, le sacamos el ref y nosotros cuando se lo llevaron Ya decimos a quién vamos a entregar A ti, a ti, te vamos a entregar Yo estoy dispuesto a hacerlo Escúchame, ¿verdad? Tengo ganas de llorar Si, eh, eh El freezer ahí en la puerta Tuvimos cuánto tiempo, mename, sin refrigerador Y nos apañamos igual, hitiando Igual podemos jugar fideos En dos semanas, nada Si viene el freezer Si, no, no, no Si, no, no Si, es verdad Ah, si, es artúpan, artúpan No, si el pan da lo mismo ¿Cómo si vos coges el pan? El freezer solo, no, ¿se te ocurre que lo vas a entregar con huevo? No, no Si nosotros lo sacamos No, no, no Eso es lo más valioso que tienen El refri Eso es lo más valioso que tienen ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? Estoy seguro que el refri es lo más valioso Es que es lo más valioso Algo que en verdad quieran El refrigerador quiero que es valioso Deja a mi bebé A ver, quítate ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Deja a mi bebé, pásamelo No, no ¿De quién es? ¿Te varió? Mario, ¿de quién es? Pásenmela Mario, ¿de quién es? Es mi bebé Es con pañales ¿Esto es Lola? ¿Ella es tu bolola? Es nuestra hija Ah, ya Ay, no, me muero Me muero Tenemos que entregar algo valioso Si no, no nos pueden rechazar la cuestión ¿Cachai? Yo entrego, me da lo mismo Cate de hambre ¿Qué onda? Adelgazo ¿Volver a mi hermana o cualquier cosa? Me da lo mismo no comer Tenemos que entregar algo valioso Yo creo que tienen una sola cosa en mente El refrigerador Es lo único valioso Debe ir a tu bebé Y tu bolola Ella es mi hija Después de esta p*** Quiero conocer a tu bolola Y tu bolola mala Esta ¿Qué cosa? Esta relación Yo creo que ella la entrego O sea que no la quiere No sé Está enferma la weá Qué cacho Vamos a empezar a comer mal No, escucha Tienes que comer los tres primeros días carne Pero cómo van a ser tan ingenuos No, puede ser el refrigerador lo más valioso ¿Y qué es lo más valioso? Ay, mi bebé Ay, ma Yo todavía estoy como nerviosa Es que Es que despertaron así Es que despertaron los niñes No puede ser Y me encima de pangalpo Claro, el que nadie le cree nada El que nadie le cree Sí, yo no creía La única que le cree Yo cambio la talla Mira lo que nos trajeron Nos trajeron cosas de valor sentimental No cosas de valor material ¿De ahí? Tenemos que darle algo de valor sentimental A ellos también No hay que darle un refrigerador ¿Qué cosas? Para eso le regalamos Las camas, po Son una cama Que alguien se identifique una cama Y que haga por siempre O los colchones Sí, yo también creo que es algo sentimental Porque lo que nos entregaron Es sentimental ¿Cómo es tan básico? ¿Cómo qué? No sé Yo Dijeron cosas Ya, pues algo De valor sentimental ¿Y si te entregamos vos? Yo digo que Yo estoy dispuesto Yo creo que Igual tiene sentido Lo que dice el Mario De sentimental Si nos trajeron cosas Pero en qué idea le sale cosas Trajeron cosas sentimental Claro ¿Y si un calcetín Tú le puedes dar el mayor Pero no eres una cosa Periño Si, entreguemos todo Entrego mi frazada Entrego mi cama Dormo en el suelo Me da lo mismo Encima la trajeron a ella También puede ser Entregar las fotos Y eso Pero no todos tienen ¿Cachai? No todos pueden entregar eso No, no creo que les interese Si ellos quieren el refrigerador Ellos no se pudieron llevar eso Cuando vinieron Y eso es lo que quieren Me hubieran traído otra cosa Esto no es valor sentimental Esto es mi hija Me hubieran traído Me hubieran traído La chaqueta de los gusares Me hubieran traído Un servillo Chiquitita Ella no tiene nada que ver en esto No tuvieron por qué Habla metido en esto No discriminaron Es como que se han traído A mi hermana amarrada Dentro de acá Mario tiene un peluche O sea Mario fue el primero Que reconoció ¿Qué de qué? No entiendo Es de su polola Seguramente No Puede ser ¿Qué te trajeron? Un vestido de mi mamá Son vestidos que era mío Que yo se los regalé ¿Ya sabes lo que van a entregar? El refrigerador Tréguenme, mamá Por favor Tréguenme, mamá 48 horas más eternas Van a nacer ahora Mi bebé ¿Es el refri O el refri? Los de mi hermana Si caché el reloj Voy a conocer a mi hijo El de tres es malto ¿Es malto? ¿Sí? Todos todos en mi familia Yo soy el único chico Yo creo que es mi mamá No, no 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 48 Mario, ¿de quién nace el muñequito? Mario, ven Yo estoy dispuesto a sacrificarme por ustedes Era tu aguita Era tu bebé Es mi hija ¿Esa? ¿Igual que este para mí? A ver, loco Ella nació el 20 No nació para el día de la mamá Muéstramela para verla ¿Ya? ¿Se parece? ¿A verla? Ay no, qué divertida Ay, no, qué divertida Ay, se parece a tía A ver, a ver Ella no tenía nada que ver en esto No sé por qué la trajeron Estoy súper molesto Y me dio mucha pena también Claudito, ¿qué opinas tú? ¿Qué quiere entregar? El freezer, hay que entregar No, porque es lo más valioso O Mario Si ellos entregaron algo emocional Nosotros entregaron algo que sea valioso y emocional El freezer Y sin el freezer hasta el día de hoy hubiéramos estado como comenzar En una tabla, me amarran y me entregan así Nosotros le damos un freezer y ellos le dan lo valioso Sí, pues Pañemos al Mario, pañémoslo bien Nos entregamos el horacito Cambiémosle la polera Claro Elijan llevarse una Que son las tres muy importantes para nosotros Y yo elijo Te ponemos Te ponemos Ya, ¿puedo estar dentro de la alternativa? Sí Sí, pues te ponemos a ti Te ponemos al refi Y ponemos, no sé Algo que realmente nos representa a cada uno Eso Vamos a ver, vamos a ver Amigo Oye, que me van a querer a mí Vamos a cambiar esa polera Horrorosa Ponle pañales, siento un olor raro Ponle pañales al agua Que los tiene limpies A ver Y lo mandamos a la... Lo mandamos ¿Qué onda? Ah, estoy enfermo Estoy enfermo Oye, no puedo creer este hombre Estoy enfermo No sé qué Colguémosle el agua Del cuello No se hizo Tenía que venir a una guagua Va a tener El agua va a estar vestida Superhéroe todo el día Dime siquiera la ubicad Dime siquiera la ubicad Dime siquiera la ubicad Dime siquiera con mis teíto Oh, no, no Definitivamente hay alguien más duerme No, no, no Dime siquiera la ubicad Dime siquiera la ubicad Dime siquiera la ubicad Lo otro que podemos hacer es entregar toda la comida que tengamos y aguantarnos tres días sin comer. No, no todo. Pero no, si ellos quieren el refri. Sí, ellos quieren el refri. Nada más. El refri fue quien le sacamos del camión. Sí, yo estoy dispuesto a darle. No, yo también estoy dispuesto a darle. Sí, igual. Y son nada. Hay mucha duda en lo que dicen, pero imagínate si te traen tu hijito o mi amigo mejor me... Lo va a impresionar. No tiene trece, sobre todo y hasta las camas con la maleta. Hoy tengo que romper esa guagua. No, con cártula si algo no... Me da ganas de agarrarle y colgarla del techo. Yo lo voy a agarrar con esa guagua cuando estés despedido. ¿Cómo se llama? Se llama Danora. ¿Cómo? Danora. ¿Danora? ¿Cómo se llama? ¿Qué frío? Danora. Tiene que arreglarlo. Yo voy a integrar, May. Y yo también. Yo también. Tres. Opino alternativas. Yo también. Cuatro. Cuatro. Alternativas para... Yo también. Cinco. Yo estoy dispuesto. Chicos. Ay, me va a mía. ¿Por qué perder esa puta mía? Que entreguimos algo que no es correcto, no sé. Pero pelado y depilado. Sí. Sí, depilado entero. ¿Pelado? Depilado entero. No, no me voy a cortar entero. Ah, ya. ¿Y los sacrificios? Los sacrificios. El sacrificio es que te lleven ahí. Ay, para ti no vas a sacrificio eso, Mario. Le di la verdad. Entonces, denle el refrigerador. ¿Qué prefieren? ¿Dónde está mi bebé? ¿Mi bebé? ¿Bebé? ¿Bebé? Acá está tu bebé. Freak. Me está bromeando. Oye, pero Mario, ven, ven, por favor. Necesito saber. ¿De verdad? ¿Eso te lo compraste? ¿Ese bebé? Sí. Como algo simbólico con tu mujer. No, es que era el día de la mamá. ¿Ya? Entonces, como no teníamos bebé, yo traje este bebé al mundo. Y así le celebra el día de la mamá a ella. No. ¿Está mal? No. Es que es raro, nomás. Pero igual respeto a tu bebé. Hoy tenemos muchos hijos más. Tenemos al Grinch. Tenemos a Huachupé. Y cuatro bebitos chiquititos. Y nuestro auto también es nuestro bebé. Mi bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 No, pero es que me va a gustar la idea. Las 1 la voy a nominar. Ah, Roxana, nunca se dio a doble. Que tienes que pasar por el proceso. Tienes razón. Pero déjame crear un argumento para que me lo toco. Porque Valdivia y Lobito se van, se encabronan. Ah, pero ya somos mayoría ya. Sí, somos mayoría. Ya decidieron ya. Tranquilo, déjamelo a mí. Como la otra. Que no funciona, salió todo para atrás. ¡Taza! ¿Qué? Ya, tomar esta taza. Lávala. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿La vas a usar? Sí. Después la quiero en mi cama. Cállate. Cuando tú la ocupes, lávala. Lávala. Después me la podéis dejar en la cama, por favor. No te la dejes. Porque ayer te presté un libro y me lo dejaste encima de la mesa. No, no porque lealé, porque no tenías idea de dónde habíais dejado el libro. Quediste cuídalo. No empecís con tus tonteras. No. No, no empecís tú con tus tonteras. No se hay patuito. Ya, nos peleemos. ¡Bien! 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 Pásame un poco más. Yo quiero decir algo a Benny, porque igual... Anoche la Yaque con la Sub barrieron. Y no sé quién más que no alcance a ver. Pedi a dos, pero el Benny igual se levantó en la mañana y sacó todo lo que estaba ahí. Entonces no le correspondía a él. En nombre de todos, ven y te pedimos disculpas y no volverá a suceder. No hay problema. ¿Estamos? Disculpa. Lo que yo quiero decir, ya que estamos todos acá... Bueno, eso de limpiar... A mí me gusta mucho limpiar y no me interesa que no lo hagan los demás. Lo hago yo, paso tiempo, me divierto y lo hago con cariño. Sin nunca decir a los demás por qué no lo hacen ustedes, tengo que serlo yo. Eso no tiene nada que ver. Pero lo que más incomoda, que le quiero decir, es ver todo esto enredo cuando hay copete, que se avalanchan sobre la mesa cuando entramos y que nos escondan botellas para aquí, para allá. Eso da un poco de incomodidad. Porque no hace falta ir robando, sacándonos, escondiendo para tener más ventaja que el otro. Que a lo mejor en buena onda no se preocupa de guardarse un vaso más porque piense... ¿Verdad o no? Entonces, yo te digo, yo de hoy en adelante no quiero dar ninguna demostración. Pero si llega el copete, yo veo que es un desorden como la noche. Que la gente no esconde botella, que le mete dos vasos... Yo simplemente me retiro, voy a dormir y chao, se acabó para mí la fiesta, no me interesa niña. Si nos portamos con más, como se llama, educación, creo que la hace bien a todos. Eso no más. ¿Está bien? ¿Está bien, Lubito? Una oración ahora. Lubito. ¿Tienes ganas? Sí. Ya, Lubito dice la oración hoy. Bueno, bendición, bendición para los alimentos que tenemos. Se vienen días importantes, así que igual que sigamos unidos como estamos hasta ahora. A ver. A ver. Amén. Bien, Lubito, soy capo. Quería, Florino, quería felicitarte porque cuando tú tomás una copa de algo, te transformás... Súper simpático, buena onda, ameno. Tenemos estos aplausos para ti. ¡Me lo suelto! Hay alguien que quiera contar una historia de amor, ¿eh? ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos, ¿por qué no llamas? Perruti. La verdad es que yo estaba al alucero y mi pareja se metió en mi maleta y me dio un canto. Tu personalidad cambia completamente. Es malo. Yo creo que... Es malo. Lo hace bien. La verdad es que eres muy simpático, hay que decir. No, era perro. ¿Verdad? No, te sale directo. Ahí era el ocultor. Ahí era el ocultor. Sí, sí, le puedes dar cualquier... quien te lo anima. Buena, buena. Te vas. Te vas. Te vas a votar a Roxana. Sí, me voy a votar a mí. ¿Por qué te voy a votar a ti? Eres ridícula. Te decís que me voy a votar porque... No, pero por qué piensas eso? Porque como yo nunca me he ido a duelo, no, pues si no es tu momento ahora. Mi momento es el final. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no? ¿Tú no entiendes lo que fue ayer para mí? ¿Tú no entiendes? Yo casi me muero. Yo qué sorprendía. Yo casi me desmayo. No puedes moverlo. No puedes moverlo. ¿No? No. Respira hondo. Ya, tío. Te juro, yo no podía, mi cuerpo no reaccionaba. ¿Por qué así? Porque esas tres semanas que no estuve fueron vitales. Perdí mucho. Perdí demasiado. Ustedes siguieron con las mismas competencias. ¿No costaría? Vamos. No, no, no. Si no, no, no. Sí, no, no. ¿Qué es lo que fue? No, 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 no. Me he quedado. No. Sí, no. No, 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 no. Y dije que me había molestado un poco ese acercamiento que habían tenido y todo, y que por eso dije, bueno, 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 bueno. Pero fue acá, nadie me iba a meter en su cama. Me sentí tan cómoda, me sentía como calentita, como calentita. Cariño. ¿Te viniste al tiro? ¿Te viniste al rato o te quedaste yo del mundo? Nos quedamos un rato ahí, pues, como a la hora me vine para acá. ¿Cuántas son 48 horas? No, voy a poner el zapatera rojo. Son dos días. El zapatera rojo. ¡Ya, po! ¿Qué ya, po? ¡Ya, po! Que guapo Aquí voy a sacar el arco No sueño Duerme Pero tu me das calor Vamos a ir a acostarme a la otra Un imperio Lo es que te lo he hecho La que os haraszam Quedamos El amor El amor Quedamos Quedamos ¿No? No me dijo nada que heredad no, no digo profe no, no digo profe no, está bien, da poquito o sea, lo peces de verdad hay un profe Me corta. En chiquiwoke, en chiquiwoke, en chiquiwoke, en chiquiwoke, en chiquiwoke. Mira mi bebe su ropita, su ropita. Que increíble. Dale, dale pa aquí. No se va a ser peor, tal, tal, tira la carta, tira. Cuéntalo, cuéntalo, yo lo conté. No, era que... que mi mamá no pudo venir así que me mandó a mi en representación de la familia y que me trajo poca muda así que para que nos vayamos luego. ¿Cómo será la palabra de Mario? ¿Será tan feliz como él? No, para nada. Es más inteligente que él. ¿Pero si tú no eres tonto? Está muy verde. ¡Con cuidado, Tanza! ¡No! Pensé que no me lo iba a comer. ¡Tonta! Pensé que no me lo iba a comer. Ahora le dije, cuidado, Tanza, cuidado. Toma, Getro. Pero, Tanza. Denis, calma. O sea, cansá. ¿Calma? Calma. ¿Me calmas? Ya, porfa, para acá. ¡Gracias! Igual me preguntarán gracias que quería irme a ver. No, me adelantó. Pues entonces tú sabes que puedes ganar un duelo. En algún momento va a tener que pasar a otro duelo. Así que... Igual. ¿Qué competidoras tan fuertes? Dios mío. No me digáis, ¿qué te parece que yo he salido segunda y la Roxana ya ha salido casi última? Porque tú tienes 19 años, eres ágil y tienes genética y suerte, se acabó. ¿Genética y suerte? ¡Obvio! Pero antes era la... ¿Qué haces? Antes era la pésima, más mala. Pero no, pero porque tú eres la postura de acá. No querías hacer las cosas, nada más. Pero no, porque no tenías condiciones. ¿Me entiendes? Puede ser. Sí te entiendo. Bueno, pero lo que yo voy, que la Roxana... Ahora que cambiaste el suite y que llegara la final, eres otra... Competidora. Competidora. Desgraciadamente. Valdita seas. Todas las que quedamos somos tan parejas, todo. A mí me ponen una prueba que tengo equilibrio. Todas. ¿Ay, qué ha hecho? ¿Cómo paso yo el equilibrio? Ta, 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 ta. Pero ya corro arriba del equilibrio. Es que tú eres como un hombre. Pero ¿por qué decís esas cosas, negras? No entiendo, ¿qué tan picamos? Tú eres un hombre. Pucha, ayer yo antes de la competencia... Me mentalicé y dije, tengo muchas ganas de ganar. Quiero ganar esta competencia. Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Lo voy a hacer. Voy a entregar el 100% a él. Y eso es. Miren al bebé. Miren al bebé. Al bebé. Al bebé. Al bebé. Bebé. Al bebé. Al bebé. ¿Qué? No seas así con el bebé ¡Es un bebé! ¡No! ¡Déjala! ¡Ella no te hace mal! ¡No! Venga Venga ¿Quieres columpiarte, mi vida? ¡Ey! ¡Qué linda que eres, mi amor! ¡No! Mi bebé se ha caído ¿Quieres hacer ejercicio? Mira ¿Por qué querés pegarlo? No sé, me dan ganas de goler a una persona mala Vamos a ser tutos mejor, mi amor, porque aquí le quieren pegar todo ¡Si te ha caído! 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 Yo estaba pensando a la Daniela porque igual como no es... como es Descartes decirle como... yo le voy a decir que la nomino pero no es porque... no quiere que sea sino que porque tiene un llamado a atención por su capacidad física tiene que ponerse a punto para si no se quiere tener... yo lo que le voy a decir para hacer eso es que sea algo más o menos igual a lo de nosotros pero con otras palabras se le dicen pero es por descarte, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ok, era para saber y el Claude también dijo lo mismo ¿Dosificaste para tener una batalla más amplia? No, porque la tasa tiene millones ¿Tienes? ¿Tienes siete? Con cincuenta jamás ¿A quién? ¿Siete? Sí Noventa y nueve porque el centro se quedó con una y tiene que pasar corriendo y tiene que pasar corriendo ¡Claro! 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 ¿Tú pretendes que alguien pase por acá y nosotros le rentamos los globos? Este es un paso que tienen que pasar es parte del circuito ¡Claro! 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 ¿Cómo se te salió? ¿Se rompió? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora la tasa! ¡Rápido! ¡No! ¡Dos! ¡Uff! ¡Dale! ¡Dale! ¡Picha! ¡Dala! ¡Dala! ¡Ya, ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Déjalo ahí! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Allá al final! ¡Vale! ¡Fíjate! ¡Equilidio! ¡Corre! ¡Corre! ¡No permite! ¡Dale Nero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Equilidio! ¡Equilidio! ¡Ya nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay va mal! ¡No! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡No pueden! ¡Que firme, firme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué hay que transar con los locos? ¿Por qué hay que transar? ¡Plepitado en el ojo casi! ¿Ya? Todo. ¡Adiós! ¡Claro! ¡Claro! ¡¡Los que más quieren cosas siempre Siempre son los que están más dispuestos a que lleguen las carnes, las placas solares y las carnes. Y vamos a estar sin agua que lleguen aquí de nuevo. Sí, pero entreguís más, son las carnes. Entrega tres puños. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Para qué vamos a entregar las carnes? ¿Listo Claudito? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. Pido por favor que el gobernador informe la decisión de grupo. Ok, la carta dice que nosotros entreguemos cosas valiosas. Estamos dispuestos a entregar el freezer. Estamos dispuestos a entregar diez camas, las placas solares y la comida que exista ese día. Y su ropa, sus frazadas. ¿No es importante? No es importante, pero la idea tampoco es morir. No, no, son diez camas, son diez camas. Estimados, les pido que me escuchen treinta segundos. Yo estuve fuera en una expedición de supervivencia que duró casi un mes. Un mes que yo estuve ausente y durante ese mes pensé que habían avanzado. No quiero ser pesado. Uy, tú y tú cuestiones. Escúcheme, Constanza. Pensé que habían avanzado. Que estaban pensando en forma más estratégica. Pensé que se habían superado. Estamos aquí. ¿Cómo se les ocurre entregarle a los enemigos cosas valiosas para ustedes? Muy bien, muy bien. Usted lo ha dicho. Mi palabra no sirve nada hasta que lo tiene que decir otro. ¿En qué están pensando? ¿Los atacaron? ¿Los golpearon? ¿Les robaron? ¿Y les van a entregar las cosas más valiosas de ustedes? ¿Pero que queremos ver a los papás? ¿Entiendes? ¿Entonces? ¿Qué estás hablando tú? Si primero nos desiste, les damos 30 segundos para que elijan lo más valioso. O si no, nos ven a las familiares que lo único que queremos hace 3 meses es verlo y ahora decir ¿Cómo se les ocurre dar lo más valioso? Si hace un segundo nos mandaste a hablar que entreguemos lo más valioso. ¿Quieres que la respuesta nos acaba de demostrar que de cierta manera somos vulnerables? ¿Sabes qué esperaba yo? Dame un segundo. ¿Sabes qué esperaba yo que me dijeran? ¿Qué cosa? Esperaba yo que me dijeran, cuando vengan los ninjas a ver la respuesta, nosotros los vamos a arrastrar. La única persona que respondió en forma correcta fue Mario. Que dijo, ¿por qué le vamos a pasar algo a los ninjas? Ellos son los enemigos. ¿No se dan cuenta? Pero hay un motivo. ¡Qué idiotic! ¿Significa que somos vulnerables por ese sentido? Hay un motivo, hombre. Lo que yo les pido, es que en este caso, no confíen en los ninjas. Lo que vamos a hacer, es que los vamos a ir a rescatar. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me muero, me muero! ¿Ustedes querían venganza? ¡Sí! 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 Vamos a tener venganza. ¡Salud! ¡Salud! En 72 horas más. Van a venir los ninjas. Ustedes no leen nada. Desafíenlo ustedes. Se acabó el juego. Vamos por lo nuestro. Y vamos a ir todos. Hacer un desquite real. Y para eso, hay que entrenarse. Lo que vamos a hacer ahora, es que ustedes se van a ir a cambiar de ropa. Entren a la casa. Cámbiense de ropa. Y les explico cómo continuamos el entrenamiento. ¡Vamos chiquitos! ¿Venis cómo queréis entregar toda la comida y todo? ¿Cómo? ¿Cómo queréis? Una demostración de cariño. Hacer lo quiero dejar. ¿Cómo queréis sobrevivir? ¿Sin comida? Igual algo se come. ¿Qué? ¡Yo! ¡Go Buster! ¡Go Buster! ¡Deja ahora me meto la tía! ¡Go Buster! ¿Te acordáis cuando fuimos a rescatar las cosas? ¿Y tú voy a ir o no? No, no puedo participar. 72 horas. No puedo participar, men. Y si me llegan el pelo... Vamos al rescate. Ninjas, espérenos. Vamos a tres más. Pegajoso está por ahí. Vamos. Pegajoso. Ahí está pegajoso, mira. ¿Dónde está pegajoso? Pero si está pegajoso. No. Ella tiene ectoplasma. Ella tiene ectoplasma. Mira. Detecta ectoplasma. Mucho plasma. ¿Querías hacer el casa fantasma? ¿De verdad? Vamos, ven, sígueme. Pero me falta mi implemento. Sí, pues ven. Toma, toma. Toma, toma. Eh... Winston, Peter, Egon, tenemos un llamado de la ciudad. ¿Qué pasó?, ¿Qué pasó? Están atacando la habitación de los hombres. Tienen que ir inmediatamente a los cazafantasmas, yo me seré pegajoso. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dónde está, reducing! ¡Hola! ¡Hola de abajo! ¡Ay, fuerza! ¡Eso no me ayuda! ¡Pisa el bebo! ¡Eso no va rápido que viene! Trae Columo Aquí tenemos la planta Venga, vamos, vamos a dejarlo en el contenedor, ven La clave, la clave La clave Lo hemos logrado, chiquillos Tenemos 500 dólares Vamos, 500 dólares de bonos ¡Claro! Estar conectado en todo momento y en cualquier lugar es muy fácil Contrata los nuevos planes de banda ancha móvil de claro Y este modem es gratis Así es, porque si contratas tu plan banda ancha móvil de claro De 12.900 pesos mensuales Tendrás un 20% descuento por 6 meses Y recuerda, con claro te llevas este modem absolutamente gratis Los planes de banda ancha móvil más convenientes están en claro Comunicación Y entretención de verdad Claro que tienes más Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Para para ahí? ¡Para en dos segundos! ¿Quieres ganar 100 mil pesos hoy? Muy simple Opina en Año Cero ¿Quién crees merece ganar Año Cero? Alternativas A. Tanza B. Roxana Envía A. O. B. al 1351 Y llévate hoy 100.000 pesos No dejes de enviar A. O. B. al 1351 Espérate, Superman A. Tú eres A. Cero Tapate, pon una manchila polera ¿Están listos? Sí, señor Ya, esto es un entrenamiento No es competencia Lo que vamos a hacer Es que vamos a tratar de descubrir Qué habilidades tiene cada uno El entrenamiento se va a dividir en dos fases Y la primera fase Es que necesitamos determinar Quiénes son los mejores tiradores del grupo Vamos a partir en forma rápida Lo que vamos a hacer Es que vamos a poner el maniquí Así que vayan a buscarlo y empezamos Lo que vamos a hacer Es que van a tener cinco tiros cada uno Vamos a hacer una marca en el piso Y todos van a disparar En la misma distancia ¿Les parece? Hagámoslo en este mismo orden Para que todos disparen en la misma distancia Tienen que tener un pie dentro del neumático El señor Claudio Valdilla Puede comenzar a disparar ahora Si la chuntas y disparas al tiro Estimados Los mejores tiradores entre los hombres fueron Mario y Christian Y entre las mujeres Roxana, Susana y Jackie Así que les voy a pedir Que se formen en parejas mixtas Elijan sus parejas Mezcuense Un hombre y una mujer Van a haber dos tiradores Y dos equipos de rescate El equipo de rescate Tiene que sacar la bandera amarilla Que ustedes ven que está dentro del neumático Para eso van a tener que atravesar una cancha Los tiradores tienen dos lugares establecidos Que es la torre Y detrás de este contenedor ¿Ok? Esto es recreativo Eso No hay pelea No hay premio Esto es Pasarlo bien Y que aprendan a trabajar en grupo Porque esta dinámica es similar a la del rescate Entonces las parejas serían Claudio Valdivia y Roxana Benny y Carolina Mario y Daniela Susana con Cristian Menares Pangal con Jackie Y Constanza conmigo Necesito una pareja de rescate Y una pareja de ataque Tomen sus posiciones Tomen sus posiciones Proqueen su rostro ¿No quieres participar esperando? No sé Bueno, no, no Porque tirando Ya, perfecto Tireo pésimo Sí, reemplaza con respuestas Explícalo Por eso ¿Ya? Y te sería conveniente Ok Ya Tan secreto Tú con Benny No me voy a participar ya ¿Por qué no? Porque no Me voy a que me peguen Yo tengo una pechuga O sea, una pechuga más delicada que la otra ¿De verdad? Sí Mejor que el de tú con él No me he participado Pucha, que lata Yo no quiero ser con Benny Me van a llegar puras cuestiones No, pues no son todos Puedes el tirador igual Bueno, sé Yo no voy a ser con Benny Así que Dile Dile Pero por qué me dejan a mí el cacho ¿Cómo tratáis de cacho a Benny? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Cómo tratáis de cacho a Benny? ¿Qué te pasa? Me he tratado de cacho a Benny Me dejan a mí el cacho de tener que explicar todo ¿Explicar qué? ¿Qué estoy hablando, Roxana? ¿Explicar qué? ¿Por qué Benny? ¿Por qué Benny y salir de la pieza? Claro, pero ¿para qué? Y no tenéis nada de... Escuché todo No tenéis por qué meterte ¿Por qué voy a tratar yo a Benny y cacho? ¿Pero qué te cuesta hacer con Benny Si la rancherita no quiere eso? ¿Qué estoy hablando? No quieres jugar No quieres jugar ¿Qué te cuesta hacer con Benny? Shhh Ridícula Estúpida Uno Dos Tres Avancen Avancen Para, 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 para Sin miedo, sin miedo Al otro, al siguiente, al siguiente Al siguiente Al siguiente Ay, me reújo ¿Tú te pegó muy fuerte? Ay, sí Vamos, pangales Vamos, pangales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Listo Fin Terminó ¿Tú sabes, era una criminal? No Pampas Cuando te pregunto Ay, me lo pongo Ay, me lo pongo Ay, me lo pongo Terminó No te saquen la maca Van a tener su venganza ahora porque en cambio de posiciones ¿Está lista señor Pangal? Sí, sí Jacqueline, ¿está lista? Sí Cristian Sí Susana Sí Estimados Pueden comenzar desde ahora ¡Ya! ¡Vamos! ¡Avance! 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 ¡Por de una mierda! ¡Qué gracia de rapaz! ¡¿Qué te va?! ¡Vamos! 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 ¡Estoy sin miedo! ¡Estoy sin miedo! ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡Paren los disparos! ¡No me disparo! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Estimados! ¡Ya! ¡Estimados! ¡Es hora de empezar! No, no, no sé cómo es Benny y Constanza ¿Alguna regla? Entonces, ¿cuál es? Tomen sus posiciones como francotirador Comenzamos a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Beni! ¡No puede ser que Rosana ya va avanzado más que tú! ¡Bandilla! ¿Cómo es? ¡Ay! Bueno, para allá ¡Paren dos segundos! ¿Pasó algo? Sí, no dolió mucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, dolió mucho ¿A dónde te llegó? A todos lados ¿Pero hay alguna en particular que te haya llegado? No, no juego Roxana Muñoz no sigue participando solamente Claudio Valdivia va a representar a ese equipo ¡Muy bien! ¡Va, va, va! ¡Muele! ¡Eso! ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Yayayayayay! ¡Para! 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 ¡La tiene! ¡La tiene! Tienes la piel, tienes la piel. ¡Seca! Le vengo justo a la persona que quería que te llegara. ¡Seca! Claudio, falta una pareja. Sí. ¿Cómo ser yo con él? Uno, a la cuenta de dos, tres, ¡vamos! ¡Salvo! ¡No me atrevo! ¡Vamos, Daniel! ¡Avance! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Es que es panganichirismo! ¡Avance! ¡Avance! ¡Va, Daniel! ¡Mario! ¡Usted es el más protegido! ¡Avance! ¡Avance! ¡No veo nada con esto! ¡Avance! ¡Mario, avance! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh, mi duele! ¡Oh, perdí el dedo! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Fatoroso! ¡Vamos, Mario! ¡Corra, corra! ¡Salga de ahí! ¡Es el más protegido del grupo! ¡Te pusiste 500 chalecos debajo! ¡Avanza! ¡Pero igual duele! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Dale, vale! ¡Avanza! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Oh, me rindó! ¡Me rindó! ¡Paren, paren, paren! ¡No está igual! ¡No está igual! ¡No está igual! ¡No me dejamos tan malo, ¿no? ¡Sí! ¡Oye, que son pe... ¡Protegidos! ¡Mira esto! ¡Ah, que lo sacaste casi lo agarró! ¡Se había puesto una cosa ahí! ¡No me pasó nada! ¡Se venganare! ¡Ay, veníamos todos preocupados! ¡Oye, señora! ¡No hay más llorón! ¡Oye, no! ¡Lleva en la cara! ¡Imbécil! ¡La espalda, no me han visto! ¡La espalda y la espalda no tenía nada! ¿Estás bien? Espérate, que saca el vestido. ¡Oh! ¡No, si eso no es nada! ¡Te querían de más! ¡Me hicieron bolsas en los cachetes! ¡A ver, bájate! ¡Le hicieron un tajo! ¡A ver, bájate los cachetes! ¡Muestra los cachetes! ¡No, ya! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, me llegó uno, Brigitte! ¡Le hicieron un tajo! ¡Mío! ¡Ahí! ¡No existe! ¡No existe actividad, tía! ¡Y alguien nos salga herida! ¡Hay que salir con la norma! ¡Estimados! ¿Qué les parece la actividad? ¡Buenísima! ¡Dura! ¡Increíble! ¡Dura, dura! Sí, pero perdí un dedo. Ya, esta actividad es el entrenamiento para el ataque final. Esta actividad, aparte de entretenerlo y ser una actividad recreativa, es un entrenamiento. Ustedes ya saben quiénes son los buenos para disparar. Ustedes ya saben quiénes son los débiles, quiénes resisten más o menos el dolor. Ya sabemos que... ¿Alguno de ustedes sabía que Carolina no puede recibir disparos? No. ¿Por qué no? Se le podía reventar. ¿Por qué no puede decir? Se le podía reventar. Me da miedo. Después ustedes lo pueden conversar con ella. Pero lo que les quiero tratar de transmitir es que este entrenamiento no es antojadizo. Este entrenamiento es para una actividad que se ha realizado en tres días más, para un rescate. Elaboren una estrategia, piensen los posibles escenarios y si lo hacen bien, van a poder rescatar a sus seres queridos. Eso solamente depende de ustedes. Así es que entrenense. ¿Y qué van a hacer si vienen los ninjas? No confíen en ellos. Defenderse no es pelear, no es agarrar un palo, es cuidar lo que tienen, que le ha costado harto tenerlo. Me despido. Un placer como siempre. Nos vemos en tres días más para el rescate. Entréguense y no se desconcentren. Y si vienen los ninjas, defiéndense. Esto ya no es un juego. Y van a venir. El refi mañana, cadena. Llegarla. Amarrar. ¿Cachai? Sí, po. Y todas las cosas, weón, en un lugar. Como cuando los buenos quieran pasar, levantamos la red y tapamos pura rey. Los buenos. Oh. Que bloqueemos el paso hasta ahí por último. Hasta ahí, cachai. Es parte del cariño que uno tiene, que entrega todo. cueste de verlo bonito no que pasemos por un importe que el corazón no tiene precio verdad no le cagaste la risa y está muerto viste yo aquí está pero lo mataron y la criquillaron mario te escribí ya no estoy bien pero yo lo disparé me fascina el peño y la roxana yo parecí que la agarré a quien la roxana tú pero la agarré varias veces cuántas no sé pero le llegaron parando llegó llorando parece no sé yo disparaba así que al lado que no si no veía ni no estaba súper cerca me llegaron y el palpino hacía nada nada está escondido el rato no se movía nunca una Si jugamos, la última semana que compite. ¿Estáis seguro? Oye... Quiero... Quiero... Atención con un cóndor. No puedo ir a acosar. Hay que pase con un duelo o que haga algo con un coche. No se la voy. O sea, según mi perspectiva, no se la voy a llegar a ir a traficarle. No sabéis por qué va a votar. No sabéis por dónde va. Y se votó. ¿Hoy día? No, hoy día va a votar. Bueno, pero no sabéis por si ahora está volviendo con él y yo... Claudio. ¿Pero qué? ¿Quién hizo mierda esto? Quiero con la Roxana. ¿Eh? La presión. Quiero botar Franco al Claudio. No sé si lo va a tirar. Ella dijo que sí. Va, pero yo le pregunté. Me dijo que no iba a volver con él. No sé. Me dijo que no. 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 No sé si. Bueno, yo lo conozco más que cualquier persona. Claudio me acaba súper bien y todo. Perdón. O sea... ¿Qué quieres tú? ¿Quieres volver con él? No, 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 no. Eso sigue pasándolo bien, pero no creo que sea... No creo que sea... Pero a lo que me refiero es que sí. Sigue volver con él. ¡Chao! Es de que ya le dije que su amistad no me gustaba. ¡Ah! ¿No aceptan su amistad, en serio? Yo no aceptan su amistad con él. Están tan tan locas. Ahora se me ha sacado un poquito. Bueno, yo no sé. Nunca me ha sacado. Ay, tan tan... Que te entiendes. También noté que mueres por menores. ¡No, no! ¡Ah! Me encuentro... ¿Sabes qué? Me di cuenta. Me di cuenta que me encuentro el futuro de la gente. Pero sé que su fuma es el solito. Es tan pesado, es tan... Se cree el... El máster, se cree todo. Se cree la red del mundo. Entonces eso... Me di cuenta. Me di cuenta. Me di cuenta. ¿Por qué ahí encontrarlos con la mirada? Tú, tú, tú. Te pusiste una cara de así como de celo. No, no, no. No, nada. La cara que me da cuando me pasan a hacer así como de patélico. No quiero decir todo el mundo. ¿Qué entiende? Yo. No, nada. No, nada. Vamos. Todos al comedor. Rápido, por favor. Ya, chicos. Como esta semana no hubo juego de bienestar, vamos a elegir nosotros con quién ir al dom. Así que mi invitado es Panga. El... Cállate. Y mi invitada es Roxana. Ah, mira. Así que, a vestirnos. Y mi invitada es Panga. Y mi invitada es Camila. Eh, Mario. No, nada. Vale. Quiero que venga. Mirá, mirá, ven. Mirá que está. No puede, Leo. Nooo. No puedo elegir la vota. Voto. I don't know. No, está bien. No tulhaid, tampoco. No leí la importancia de las cosas que no tiene. Le dijo a la Jackie que yo la iba a elegir. ¿Le dijo a la Jackie? Entonces, ¿por eso que se quería tanto acercar a ti estos días? Después no vengáis con tus bla-bla y tus cuestiones. No, no, no. ¿Me tal vez? ¿Me tal vez? Sí, es que... Me esta ahí arriesgando, me está ahí arriesgando. ¿Me tal vez? Me voy. Me voy. Y te voy a arrepentir el resto de tu vida. ¿Qué? ¿Me estoy amenazando eso? El Mario, pero entiende a dónde va y por qué quería hacer esto Me cansaste eso, así no se habla Saco Sí, sí Tengo razón, no tengo razón, mi hijita Dime algo No, no tenés razón ¿Sabés por qué no tenés razón? Porque no tenés idea de lo que a mí me dijo ayer No tenés idea No necesito saber eso Yo lo veo con las miradas, lo veo con las... No, no, no me engañan No, no me engañan A mí te nota con COVID Me extraña de ti ¿Sabés qué, Neira? Me extraña Y siempre tiene que usar poleras más largas No importa 6 y 6 ¿Y no quieren hablar? ¿Cachai de lo que estamos hablando? Ahora recién caché el... Ay, guapas No puedo creer lo que me ha enseñado No quiero ir ¿Qué cosa? Yo la voy a tomar la boca Ya me voy a tirar el botón ¿Y tiene la pata? Sí Pero igual te ves guapo Gracias Que pasa, que te van a... El saco... Le pongo a la pata No quiere hablar Ah, le dijo que no Yo fui con él ahora Y me mandó la... Yo voy a hablar con él ahora Yo voy a hablar con él ahora Ahora, no Está loca Que tiene que preguntar Si es su amigo Como no va a querer hablar ¡Suscríbete! 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 ¡No! No hablo más con nadie, esa... ¡No ocurrí! ¡Que vaya bien! ¡La bolsa, oye! ¡Ya, que te vaya bien! ¡Vamos, vamos! Ya, pero ¿y qué onda? ¿Están perdiendo la suerte? ¡No! ¡Sí, po! ¿Por qué? ¡No! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Te dijo? ¡Sí! ¡Yo era el único que quería saber la suerte! ¿Lo podía decir? ¡Chao! ¡Me enferma, sí! Oye, primero me llame. ¿Cómo? ¿Cómo le dije? ¿Qué? Me voy yo y te voy a reventar el resto. ¡Está amenazando! ¡Te dije! ¿Pero cómo? ¿Por qué eso? No sé. La pregunta que había pasado me dijo que te había preguntado. No, pero lo haces mal. Así, en el estilo matona. ...que... ...que... ...que tú le habías dicho que no... ...que no le había querido preguntar. Sí, le dije. Le dije. ¿Qué le dije? Una nevia. ¡Señor Vader! ¡Séñor Vader! Carithé. Pregno de 2nie Cosmos de J 2lle que lindo, que lindo que tierno que lindo a comer mucho árabe que rico mucho árabe super llenadores she grew up on the side of the road where the church bells ring and strong love grows she grew up good she grew up slow hello saludo por los gobernadores que nos invitan la gobernación oh no hello 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 oh y si el mario tira la azul si el mario tira la azul no ¿está seguro? no no tira la mierda 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 es para eso yo primera vez que me voy a meter en lo que es el tema de perdóname que tengo una mala costumbre si pues esa mala costumbre es que se le yo no se le que pega yo primera vez que me voy a meter en el tema de los votos y todas las cuestiones porque si nunca me he interesado en una cuestión y creo que lo más justo es que tú nos devuelvas la mano ya que la vez pasada nos pediste que votáramos a ti y nosotros queríamos votar a Benny si nosotros hubiésemos votado a Benny si pues lo se lo se lo se lo se entonces tú ahora en este minuto deberías devolverle la mano porque tampoco queremos que se nos vaya otra amiga más y tú deberías votar a Roxana aquí va lo mismo el cuento de los amigos de que no es más amigo que no es más amigo a mí se me fue mi mejor amigo mi padre mira acá entro lo que te voy a pedir solamente es que no vinijas a la Roxana listo la Roxana no va a dejar de ser tu amiga la Roxana no va a dejar de amarte como te ama y no va a dejar de pensar que eres la sonrisa a la casa porque es algo que me hizo mucho ¿me podés ayudar en ese sentido? sí, sí, ya yo te puedo decir que sí todo el caso pero no quiero que pienses porque yo creo que tu argumento está bien tu petición está toda bien pero yo creo que tu argumento no está bien ¿cachai o no? no, bueno me equivoco en mi argumento solamente te necesito que tu voto me lo me lo aceptes que no te porque porque te ríes sí, sí, está bien ya pero tú no vayas a decirle no, nada no vayas a decirle a Roxana no vayas a decirle al chico porque son secos para darse vuelta a toda la gente aquí son secos para todo el mundo no te preocupes yo te estoy dando palabras ya me gustó y no y si ellos no apretar fuerte y si ellos te preguntan ¿por qué me vas a anotar? tú te quedas callado y no dices nada no sé yo sabré mi voto listo ok ok que a los demás tampoco les voy a decir a nadie nadie va a saber que tu voto es ser Roxana solo tú y yo sabemos ok ok muchas gracias gracias pensé que me iba a castar más no querés Susana ¿qué querés? ¿me estás hablando a mí así? no, estoy hablando a Cristina ah, porque quieres ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿hablaste? sí ¿estamos listos? estamos listos eso, una diosa ya, me voy a hablar de la misma así muchas gracias a mi pongo y pongo yo un minuto ¿qué es esto? y un minuto está porque tenía a hablar conmigo porque me dijo que me había amotado ya y estaba franca y me miró hace un juego yo también y el mario iba a tirar el vodoal agua pero no dijo por quién ¿Cachai? Y entonces le dije a Panga que hablara con él y me dijo que no, casi me dijo, no, tranquila y le dije, oye, pero es que si él vota, tirar su voto al agua y justo me vota a mí, vamos a hacer seis, ¿cachai? Y decía luego, no, ahora, ¿cachai? Y este, ¿cachai qué? Sí, ¿cachai? Pero la idea es no correr el riesgo, ¿cachai? Entonces el Panga dijo, no, pero tranquila, pero tranquila, pero bueno, hablemos, no, es que no, ¿cachai? No sé, me agarré con el agua, no puedo dar cuenta de la mierda. ¿Y el Mario? ¿La tan sabe lo cual? ¿Y qué dijo Mario? No sé, pero supuestamente, no sé, ahora me dijo que estaba todo bien, pero no sé. 7�, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al final delinyЗ Carlos Aparellano! ¡Gracias! Un quesito, un menú árabe, un chiquito de mojko, un menú árabe. Chiquillos, nosotros nos vamos a sentar afuera. Si quieren nos acompañan o si quieren se quedan ahí. Hace frío, ¿no? Está rico. ¿Y salió, no? Sí, no te salió. Yo creo que no querían que saliéramos. Mi mamá cara de querer ir solo. ¿Qué se siente? ¿Se le nota que se siente un poco? ¿Se le nota que se siente un poco? Y acá también, pues. Así que cuando yo vine con él acá, yo porque todas las veces que yo venía bailo, caché con él, que sea, me da lo mismo. Y cuando estuve con él también yo bailaba, caché. Y él como que se hizo un masaje y después se puso frente mí a bailar. Es como una canción movidita, vos, nena. Ay, es el más nervioso. Lo sienta en el taxi. Pero no se movía. Y dije, mira, si no te vayas a mover mejor siéntate. Y me dijo que tú me pones nerviosa. Dije, ya, entonces siéntate, pues. Y se sentó y él me puso a bailar y me dijo, oí. Me dijo, si bailáis así en la disco, quiero poder salir contigo a lo siguiente. Muy bien, este bollito quería ser. Que lo aproveche. Mientras les duro. Mira, las veces que lo he pasado mejor acá, fue cuando... La primera vez. Fue cuando vine contigo y cuando vine con Cristian también. Fue cuando vine con Cristian. Fue cuando vine. Ya, pero romántico, sí. Así apretado. Apretado. Esta no se baila así. Lo pasamos súper bien. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Bravo! Chicos, nosotros somos bailarinas de ballet Lailina de la Escuela de Danza Ambiental Danamar. Y estamos aquí en una actividad para Jackie y para Roxana y enseñarles a bailar. ¡Oh, gracias! ¿Cómo se pone esto? Así. ¡Buenas actividades! Música 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 No, bailen ustedes, me ha entrado a ver a la mujer bailar, se la pongamos a hacer un juguito. Ah, jajajaja, ya me creo. ¿Un juguito? ¿Un juguito? Gracias, chiquilla. Sigan bailando, ¿vale? Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Ya chicos, llegó la hora de que tenemos que regresar al refugio. ¡No! ¡No! Así que nos tenemos que ir. ¡No! Lo pasamos muy bien, le damos una gracia a todos. Gracias. Y gracias también a las chicas que vinieron a enseñarle a ustedes la danza oriental. Así que, ¡vamos! De regreso a la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. ¡Vamos! Como todos ya lo saben, Kerlina es la primera nominada. Ahora sabremos quién será su contrincante. Ha llegado el momento que asistamos a una nueva sesión del Consejo de Eliminación. ¡Vamos! 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 No, pero que buena que no te bajaste, me pareció súper bien. Me molesté un poco porque después de hablar de ella yo pensé que algo para reconquistarme me iba a invitar y íbamos a conversar y iba a estar todo bien. Se jugó mal, ¿pues? ¿Cachai? No, no entiendo tu cabello. ¿Cachai? Yo lo conozco, sé su mirada. Estos días hasta me lo dijo. Mi hijo no te he dado cuenta con el temerado como los primeros días que llegué aquí. Pero estoy bien. Me gustan los hombres que no saben hacerla. No. 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 Estamos en la recta final de Año Cero y les doy la bienvenida al primer Consejo de Eliminación de Mujeres de esta etapa. Como ustedes ya saben, en la primera competencia individual, Carolina fue la perdedora y en consecuencia fue elegida como la primera duelista. Al contrario de Jacqueline, que fue la ganadora y por lo tanto está protegida por la inmunidad. A continuación, todos votarán para designar a la segunda duelista que deberá enfrentar a Carolina en el próximo duelo de eliminación. Dicho esto, comienza la votación. El primero en votar es Frank. ¿Qué es el romo? ¿Pero igual te tengo que dar? Oye, ¿por qué me hiciste eso? Porque lo sentí. Una simple fantasía Vive In the morning A fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night Comienza la votación. El primero en votar es Frank. Mi nominada es Daniela. Danielita, igual que Cristian, te doy la bienvenida. Te fuiste en un momento súper difícil para ti. Has vuelto una mujer renovada, cariñosa como siempre, respetuosa con los demás. Espero que sigas igual, que luches por el objetivo que tienes trazado, por el compromiso que tienes con tus hijos. Te deseo todo el éxito del mundo y bienvenida a la casa. Gracias. Ahora vota Roxana. Mi nominada es Daniela. Daniela, te nomino porque creo que después de la última competencia de mujeres, creo que eres la más débil y por lo tanto sí le podemos dar una oportunidad a la Carola que siga con nosotros. Creo que sería una competencia pareja, así que por eso te nomino. Está bien. Ahora es el turno de Jacqueline. Mi nominada es Roxana. Te nomino solo porque creo que es momento de irse a un duelo. Nada contra ti. Bueno. El cuarto voto corresponde a Benny. Mi nominada es la Chú. Chú, el voto mío, el voto al agua. Te quiero mucho, tú sabes que nunca he tenido problemas contigo. Te veo bien en la casa, muy alegre. Ahora que ha vuelto el Christian, te veo mucho más contenta. Alegra mucho la casa con tu linda sonrisa. Ayer, tú, veo toda la mañana que tú te entrenaste como una máquina. Pero ayer existe una prueba como la... Te di llegar cuarta, tuviste cualquier drama, rompiste la bolsa. No sé si te faltó aire o si andabas preocupada porque se te rompió el pantalón y estabas mostrando todo lo... No sé qué te pasó, pero no fue una competencia hecha para una máquina como tú, que estás hecha para ganar. Entonces eso solamente para reprocharte la mala actuación que tuviste ayer y ponerte en la cabeza que tú mentalmente tenías que ser fuerte. Porque para mí tú eres una de las ganadoras al final de esta experiencia. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Ok. Siempre estáis nominándola a su... El quinto voto de Christian. Mi nominada es Roxana. Roxana te nomino nada personal, simplemente pienso que en una recta final en la cual estamos todos aspirando a un premio. Un requisito fundamental es pasar por un proceso de eliminación. Hoy en día hay cuatro personas que no han ido a ningún duelo, se han cubierto constantemente. Una de esas eres tú, Constanza, Frank y Benny. Pienso que tienen que ir a duelo si lo que quieren es aspirar a una gran final, al igual que todo el resto que hemos pasado por ese proceso. Simplemente eso. Bueno, con respecto a lo de cubierto, personalmente yo jamás me... O sea, nadie me ha cubierto de nada porque las competencias de grupo siempre las ganamos. Y cuando perdimos se tuvo que ir algún hombre, qué sé yo, pero no... O la más débil, y yo no era la más débil, por eso nunca me fui a un duelo. Nadie me estaba cubriendo. Está bien. Eso. El recuento de votos es el siguiente. Dos votos para Daniela, dos votos para Roxana y uno para Susana. Y la próxima en votar es Susana. Mi nomina es Roxana. Roxana, durante algún tiempo quise que estuvieras entre las cuatro finalistas, pero tuviste mucha mala actitud y falta de respeto contra mí. Siento que no lo merecía, me dolió mucho. Y creo que eres una persona que no vale la pena. Ahora es el turno de Constanza. Mi nomina es Roxana. No tengo nada que decirte, solo suerte. Gracias. Vota ahora Claudio. Mi nomina es Daniela. ¿Qué me pasaste? ¿Por qué? ¿Nunca esperé tu voto? Yo tampoco, pero es que no tengo a quien más votar. ¿Por qué? Porque a la Tanza no la había nominada. A la Susana tampoco. Y a la Roxana últimamente ha sido la persona con la cual me he llevado muy bien en la casa. ¿Y yo? Y no hay más, por la Ronchirita fue nominada, la había querido estar en la casa. Y tú, porque... Pucha, no me llegué a ir nada, pues si no sabía a quien nominarte. No es tan valida la razón, pues Claudia. ¿Y aquí no sigue razón darte por qué te nominaron? Se supone que somos amigos, ¿no? Lo somos. Y esto es un juego. Ya, a ver, no te enojí. ¿Se ha acabado la entrevista? ¿En serio? No. ¿Ya, de verdad? Después hablamos. El segundo recuento de votos es el siguiente. Roxana tiene cuatro votos, Daniela tres y Susana un voto. Ahora es el turno de votar de Carolina. ¿Qué es lo que te nominaron? Nominada Roxana. Roxy, sin duda eres la mujer con la que mejor me llevo en la casa. Me has acogido desde el primer día que llegué. Eres una mujer muy trabajadora y muy buena persona a pesar de lo que muchas personas digan. Simplemente te nomino porque es lo que entendí que necesitabas, que querías. Ponerte a prueba y respeto lo que me pediste. Gracias. Te quiero. Te quiero mucho. Solo. La votación ahora corresponde a Mario. Roxana. Te nomino porque creo que esta instancia, a la altura que estamos en el concurso, es necesario que todos pasen y yo creo que te va a servir mucho, mucho, mucho. Eso nomás. No soy la única que no ha pasado por esto. El siguiente en votar es Daniela. Mi nominada es Roxana. Es súper simple, Roxana. Susana y Constanza son amigas mías y les tengo harto cariño. Solo eso. Bueno. El último voto es para Pangal. Roxana. Solo te voto porque es tiempo de irse a duelo. En este consejo, todos los sobrevivientes designaron como la segunda duelista a Roxana. Roxana, por favor, te invito a que pases acá al lado mío. ¿Te lo esperabas? Sí, igual hay una mayoría de personas en la casa que tienen un grupo y que era lo más probable que votaran por mi día, así que igual no me sorprende tampoco algunas votaciones. ¿Te sientes preparada para enfrentar el próximo duelo a pesar de que Carolina es amiga tuya? Sí, un poco nervioso porque es la primera vez que me voy a un duelo de eliminación. Pero igual he estado entrenándome, así que espero que me vaya bien. Voy a ir con mucha fe y a poner lo mejor de mí. Bueno, yo me despido. Les deseo mucha suerte a las dos. Que gane la mejor. Buenas noches. Bueno, lo de la nominación me pareció, algunas votaciones sí las esperaba, otras no. Mario me llamó la atención, no me esperaba que Mario me votara. Y la Carola, o sea, nosotros habíamos conversado que yo tenía ganas de irme a duelo, pero quizás no con ella. Y la verdad que me esperaba que me nominaran a ciertas personas, otras no. No, pensé que me iban a decir cosas más desagradables, pero no. No se atreven, parece, a decirme las cosas en la cara. Tengo ganas de competir y creo que le voy a ganar a la Carola. Mentalmente ella no está preparada, yo creo que por ahí yo le puedo ganar. Pero yo sí tengo ganas de ganar y espero que me vaya bien, po. ¿Qué me van a decir la próxima vez que me nominen de nada? Hace rato dijeron que era porque me tenía que dar un duelo. Claro. Y si me va a pasar a lo del Golden. Oye, así no puedo seguir, no puedo seguir. Igual me dolen las piernas, en el acá. ¿Viste la vida que se pegó así de muerte? Vale, las dos, ya. Si hubiera una vida así, como maldita, ¿por qué hubiera un duelo? Yo me di vuelta a Mario, así. Y yo no quería, no quería. Y yo le dije, Mario. Se devuelven y llaman. Y yo dije, ya, bueno, ya, 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 bueno, ya. Oye, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué lo sentí? El amor es una magia, una simple fantasía. Fever. 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 In the morning, a fever all through the night. Sunlights at the daytime. Moonlights at the night. Moonlights at the night. Tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.